Buenas tardes compañeros, compañeras, con mucha emoción quiero saludar este histórico acto de Atlanta destacando la presencia de los compañeros que este año ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! La burocracia sindical, se va a acabar, se va a acabar La burocracia sindical, se va a acabar, se va a acabar La burocracia sindical, se va a acabar, se va a acabar Como decía, con una gran emoción saludarlos a todos saludar este histórico acto destacando la presencia de los compañeros que este año ganaron el sindicato del neumático Un saludo enorme para ellos O las comisiones internas de Stani O Buma en Córdoba entre tantos otros ¡Fuera la burocracia sindical de nuestras organizaciones compañeros! Saludar a los compañeros de Sanón de Donnelley de la Litoraleña de la Casona que en un año donde hubo cientos de miles de despidos nos dan el ejemplo de cómo hay que enfrentarlos Tomaron sus empresas y las pusieron a producir Hoy necesitan todo nuestro apoyo ¡Que vivan las gestiones obreras! ¡Viva! Es una alegría enorme también que estén presentes aquí los compañeros con los que compartimos la lucha de Lear o de Cresta Roja Ejemplos de combatividad contra las patronales contra los gobiernos y contra la represión estatal Así como cientos de trabajadores docentes estatales o mis compañeros del suste entre tantos otros Con todos ellos hemos sido parte de los paros contra los gobiernos K Inclusive contra las direcciones kirchneristas de nuestros propios sindicatos Con esa autoridad ¿En qué decimos? ¡Abajo la tregua! ¡Paro nacional activo con plan de lucha ya! ¡Para derrotar el ajuste de Macri y los gobernadores! Sin embargo, compañeros compañeras Yo no vine hoy aquí a hablarles solamente como dirigente del sindicato del suste sino principalmente como militante socialista y revolucionario partiendo de una reflexión que fue producto de mis primeros años de lucha Los sindicatos no pueden ser para nosotros un fin en sí mismo sino que deben ser un medio para organizar a todos los trabajadores y a los oprimidos uniendo nuestras filas para ponerlas al servicio de derrotar a los capitalistas y a sus gobiernos La burocracia sindical no sólo traiciona nuestras luchas por salario por despidos o por el impuesto al trabajo Además divide la fila de la clase obrera ¿Cuántas veces hemos visto lo que estamos aquí? A esos burócratas millonarios dejando en banda a los tercerizados a los desocupados dándole la espalda directamente a enormes e importantes luchas populares Frente a ello frente a ello es que peleamos por sindicatos y comisiones internas que estén en manos de dirigentes clasistas que tomen en sus manos la tarea de defender los derechos de los tercerizados de los precarizados de los trabajadores en negro de las mujeres para unirnos también con los desocupados pero no bajo la sotana del Papa o los burócratas de la CGT que quieren dejarlos como trabajadores de segunda sino bajo un programa que levante trabajo para todos reparto de las horas de trabajo y salario igual a la canasta familiar unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode se jode unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode unidad de los trabajadores unidad de los trabajadores quiero también repudiar las declaraciones del senador Pichetto jefe de la bancada del frente para la victoria contra nuestros hermanos inmigrantes por todos los derechos de las mujeres trabajadoras y de los inmigrantes decimos la clase obrera es una y sin fronteras obrera es una y sin frontera la clase obrera es una y sin frontera la clase obrera es una y sin frontera por eso queremos ser verdaderos tribunos populares que denuncien que denuncien todos los agravios que sufrimos los trabajadores las mujeres las personas LGTBI la juventud los inmigrantes para unir y para poner de pie esa enorme fuerza para que la crisis la paguen los capitalistas los capitalistas para esto necesitamos cambiar nuestras organizaciones desde la raíz para echar a la burocracia para pelear por sindicatos comisiones internas cuerpos de delegados democráticos combativos y sobre todo independientes del Estado donde los trabajadores decidamos todo nuestro destino en asamblea donde estén garantizados todos los derechos de las minorías donde no existan burócratas atornillados a los sillones sino dirigentes que luego de un periodo vuelvan a su puesto de trabajo como nos enseñaron con su ejemplar estatuto los compañeros de Sanón ya a esta altura nadie puede negar que hay una nueva realidad política desde el surgimiento del frente de izquierda donde cientos de miles de trabajadores en todo el país empiezan a ver en las ideas de izquierda una alternativa este estadio repleto compañeros es una muestra de que empezamos a construir una nueva historia una nueva tradición en el movimiento obrero de la Argentina miles de compañeras y compañeros que estamos hoy aquí no somos solamente activistas sindicales sino que nos hemos transformado en militantes políticos de nuestra clase como parte de esa militancia inclusive muchos hemos sido candidatos del frente de izquierda en las últimas elecciones enfrentando la nefasta idea que impuso el peronismo de conciliación de clases esa idea que dice que hay patrones buenos que no nos explotan o con los cuales tenemos intereses comunes esta unidad entre la lucha sindical y la lucha política es una experiencia que a mi mismo me marcó como fuego estamos convencidos de que el frente de izquierda puede ser un gran canal para desarrollar una enorme fuerza militante sindical y política que permita que esta experiencia nueva que esta nueva tradición se convierta en histórica este compañeros es el apasionante desafío que tenemos por delante los quiero invitar a todos compañeras compañeros a que cada día seamos más trabajadoras trabajadores que peleemos por recuperar nuestros sindicatos por unir a la clase obrera al mismo tiempo que desarrollamos una militancia política que nos permita dar la pelea por un gobierno de trabajadores como plantea el programa del frente de izquierda que viva la fusión del movimiento obrero con la izquierda vamos a cambiar la historia compañeros muchas gracias gracias ¡Bravo!